Bueno, le platico que la unidad especializada para la atención de la violencia intrafamiliar y del menor realizó una visita a la Escuela Secundaria General Número 2 para impartir el taller de prevención dirigido al personal docente contra o con el tema de Ley General de Educación que explica lo que deben hacer los maestros cuando son amenazados por los alumnos o por algún padre de familia. El taller fue recibido por 38 maestros convocados por José Remigio Arroyo, director de la Escuela Secundaria.